Hola a todos, estamos ya en el 2021 y es por tal razón que le estamos oficialmente la bienvenida de vuelta a TVNCTV, en esta ocasión con un enfoque más directo a los problemas que afectan a nuestra comunidad y al mundo. Usted abróchese el cinturón y prepárese porque lo que viene es de su interés. Los militares, por más alto rango que tengan, deben de entender que no están por encima de la ley ni de ninguna institución gubernamental. Hablemos del caso del general y el oficial de tránsito AMET a continuación. Hace un par de días, José Manuel Frías Rodríguez, general activo del Ejército, tras cometer una falta de estacionamiento indebido, desconsidera de palabra y humilla a los policías que cumplen su deber y claramente tratan de no enfrentar al general ni enojarlo mientras éste, en lugar de pedir excusa, por la falta acometida, exige pleitesía, saludo militar y reconocimiento de rango. Es un superior vestido de civil y en falta que se conduce con absoluto desprecio de su rango, de la institución de la ley, del sentido común y de lo que sucede en un país que espera de un oficial de alta graduación, lo máximo. Flavio de Jesús Soto Jiménez, semanas atrás también general, pero retirado, hermano del ex secretario de las Fuerzas Armadas, se conduce de manera similar al caso anterior, pero poco después, comparece y pide excusas. Sadoki Duarte, diputado del PRM, agrede de una bofetada a un cabo de la policía llamada Dislady Heredia Figueroa, igualmente porque ésta intentó cumplir con su deber. El PRM informa que pedirá su expulsión del partido y dice que envió el caso al fiscal del partido y muchos se preguntan por qué ese diputado no amaneció preso por violencia de género y respeto, agresión e insubordinación. Hace pocas semanas, José Antonio Pimentel Gómez, alias Moreno Arias, senador por Montecristi, desautorizó y respetó y trató de pasarle por encima a un oficial de la policía en Castañuelas, llamado Salvador Sánchez, quien por no dejarse apabullar por el senador, se convirtió en noticia y fue ascendido a teniente. Es verdad que muchos policías y militares son corruptos, los hay abusadores también y sicarios. Pero no es menos cierto que en la República Dominicana cualquier civil o militar que se crea con algo de poder se siente empoderado para maltratar a un policía o funcionario subalterno, amparándose en el rango, el poder o la riqueza. De boca, todos queremos ley y orden, siempre y cuando se aplique a otros y así como los pobres, tras cometer un delito, se dan a la fuga y se refugian entre motoconchistas, buhoneros, vagos y venduteros que defienden su inocencia frente al abuso policial. Asimismo, los que no son pobres sacan tarjetas, apelan al rango, al estatus, al nombre y al odioso e intimidatorio. Usted sabe quién soy yo, carajo. Algo muy común entre los dominicanos. Todos queremos que las leyes las cumplan los otros, igual a los empresarios que reclaman libre competencia en todos los renglones de negocios, menos aquellos en los cuales operan los suyos propios. Todos nos creemos muy listos burlando la ley y evadiendo sanciones y castigos y ha llegado a ser elemento de prestigio lograrlo porque en una sociedad donde la corrupción del poder legitima la trampa ciudadana, se vive de las complicidades, no del deber ciudadano. Por eso, el daño de políticos y partidos es al sistema democrático amplificado en los períodos peledeístas. Por eso tan grande es el peligro ahora, porque los tiempos, los ritmos y las tolerancias han cambiado. Pero los que acuden a estas prácticas no se han percatado. El presidente Luis Abinader hizo muy bien ascendiendo al teniente que no se dejó intimidar por un senador. Las supervivencias del cuerpo social y de la nación misma están en juego. En juego porque de una sociedad insubordinada como la nuestra, nadie puede esperar ley ni orden. Y resulta que, como consigna Huntington, la ley y el orden son los primeros requisitos de la civilización. Aunque sean brutos, torpes o corruptos, a la policía hay que respetarla. Pero ante el pasado de abusos y atropellos cometidos por sus miembros, se hace difícil. Aumentar la desautorización es un doble crimen y el más estúpido de los desempeños. Y justamente los policías que se meten en líos por querer hacer cumplir la ley o un reglamento ante algún poderoso, son los policías que más fervientemente deberíamos todos proteger. Porque ellos se atrevieron a actuar, a diferencia de los otros que simplemente lo dejan pasar todo o se ceban sobre los infelices que no tienen reclamo. Cuando se acostumbran al picoteo, los policías y cualquier otra autoridad se despoja de autoridad y nadie los respeta. Eso ha pasado con nosotros por mucho tiempo y siempre alienta a estos tipos en el trato vejatorio que inflingen a los policías que han intentado corregirlos o sancionarlos. Para agravarlo todo, la prensa canalla del país suele hacerse abanderada del discurso de los violadores, no así del accionar de los subalternos. El país anda manga por hombros. No hay respeto, ni hay respeto en la alta instancia del poder, ni en la baja instancia ciudadana. No hay respeto de ninguna índole porque el país se le fue de la mano a los políticos porque el único interés que tienen es de hacerse ricos antes de lo que la lógica indica. Cuando yo leo a Mercedes Castillo pregonando cosas o a Olivo de León me da asco, deseo de vomitar. Cuando tanto Mercedes como Olivo hablan de respeto a la prensa, cuando ellos como periodistas no se respetan y saben que hay miles, miles de carnet en manos de personas que no saben ni siquiera cómo se escribe prensa. No conocen ética ni conocen nada y porque tienen una página en internet se creen periodistas. Y el Colegio Dominicano de Periodistas y las demás instituciones afines no le preocupa a un comino este vendaval sin rumbo de una serie de gente con carnet de prensa caminando sube y baja por las calles y los pueblos de la República Dominicana. Quien primero debe poner el orden en materia de prensa debe ser el Colegio Dominicano de Periodistas marcando un antes y un después y dando el espacio y el paso que se debe dar. En el caso de la policía no es un secreto para nadie que se hace urgente, más que urgente se hace necesario que se eduque a la policía porque andan también mangas por hombro. Ojalá, ojalá que alguien se digne a cambiarle el rostro a nuestra policía y que alguien que piense dentro del Colegio de Periodistas entienda que no todo el que tiene un carnet es periodista y por lo tanto no se debe respetar como tal. Y es la prensa una aliada de la policía porque a través de la policía se consiguen las informaciones la más llamada a implementar el orden, la ley y el respeto en Dominicana. Gracias, muchas gracias por acompañarnos y no se olviden de darle a la campanita para notificarle, darle a seguir y darle a like. Hasta entonces, bye bye. ¡Gracias!